Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Y esta profecía de las 70 semanas es una profecía de 70 periodos de 7 años. No estamos hablando de semanas de días como se acostumbra en el léxico habitual. Estamos hablando de periodos de 7 años, un periodo de 490 años. Porque 70 semanas, 70 periodos de 7 años, 70 por 7, nos da 490 años. Y esta profecía nos da claramente una cronología en la historia de la primera venida del Mesías. Y por supuesto también, de la segunda venida del Mesías. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas.